Música Vamos a pido mi gente, listo para el show Ven bailando volumen 4, mucho perreo intenso mi gente Mucho perreo intenso mi gente, con la podería del perreo Música Esto se va a descontrolar esta noche, mucho perreo intenso Se acusaron con la DJ Mauro López y la familia del perreo Go! La podería mi gente, si quieren saber este perreo intenso Prepárense, porque la podería del perreo está que arde en la tarima mi gente ¡Gracias! Música 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 Gracias Punto Firme Music por estar ahí siempre acompañando a los mejores artistas, los mejores DJs de Colombia y bueno, el show está brutal esta noche.